¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! Ya hemos estado en aprietos, pero siempre encontramos una salida. Todo el mundo sabe que necesitan dinero. ¿Por qué no vienen a darse una vuelta al set? ¿Frank Pierce va a estar allí? Disculpe, señor Pierce. Lamento molestar. ¿Me das autógrafo? Frank Pierce estaba asegurado por 5 millones de dólares. Esa basura. No es capaz de filmar ni un cuadro de película y le pagan 5 millones de dólares. ¿Cómo te sentirías si todo lo que tuvieras que mostrar fuera un triste cheque de seguro? Se me ocurrió una estafa. ¿Qué clase de estafa? Hacemos que parezca que vamos a hacer una película de verdad. Aseguramos a la estrella y que haga sus propias escenas de peligro. ¿Eres Duke Montana? Sí, es Duke Montana. ¿Qué haces, Duke Montana? Cada día juego a la ruleta rusa. Eres perfecto para este papel. Te necesitamos. Sentí una conexión con esta historia. Contratada. Pero Duke, este será un western. Es algo muy masculino. Felicitaciones. ¡Bang! Lo matamos en la escena de peligro. Él muere y seremos ricos. ¡Seremos ricos! ¡Acción! Duke Montana. Si estuviera vivo, sé que diría... ¿Dónde está ese maldito caballo? Duke, válgame Dios, estás vivo. No conoces a este tipo. Tiene nueve vidas. ¡No es tan difícil asesinar a una persona! Filmaremos una escena en un puente colgante. Será una muerte segura. Si no fuera por ti, ahora estaría dos metros bajo tierra en Budge. Ajá. ¿Qué voy a encontrar? Todos ellos darían su vida por ti. Yo no lo diría de ese modo. ¡El negocio me llama! ¿Quién eres y cómo fuiste capaz de hacer esto? Bueno, soy productor. La última estafa. ¿Cómo es que filmas una película millonaria y viajas en esta porquería? Es solo que no creo en la ostentación extravagante. ¿Eres estúpido? ¡No!